Aquí en España somos unos afortunados porque contamos también con la última tecnología para poder observar el universo. Omar, que tú has sido testigo de ello. Sí, sí, está en las Islas Canarias, en la isla de Tenerife. Tenemos el Observatorio del Teide, que es un referente tanto a nivel europeo como a nivel mundial. Estuvimos allí hace unos días. Aquí verán el resultado. En la isla de Tenerife, dejando las nubes a una altitud más baja, se sitúa el Observatorio del Teide. A lo largo de una superficie equivalente a 50 campos de fútbol, encontramos telescopios de tamaños y formas muy distintas. Nos encargamos principalmente del estudio del Sol, de la radiación de fondo cósmica. Y bueno, cuando hablamos del Sol es por dentro y por fuera, tanto su parte más externa, la parte brillante, como el interior del Sol. Entre los telescopios más importantes y curiosos tenemos la pirámide, donde nació la heliosismología a nivel mundial. En su interior se estudian las oscilaciones que se producen en la superficie solar. Aquí está Gregor, el mayor telescopio solar de toda Europa. Mide el campo magnético del Sol. Es alemán, pero España participa en un 20%. Solo con mirar el cielo nos damos cuenta de la importancia de la ubicación del observatorio. El cielo con el azul más limpio, lejos de la altura de formación de las nubes y de la contaminación lumínica, permiten poder utilizar durante casi todo el año los telescopios de día y de noche. Necesitamos instrumentación de última tecnología y ese desarrollo tecnológico es el que acaba facilitando una vitrocerámica en casa o que se pueda hacer una operación de ojo o de la vista en un hospital. Uno de los pocos telescopios que no estudia el Sol es este, la OGS. Hace un seguimiento de la basura espacial, que representa un gran peligro para las misiones en el espacio. Aquí tenemos a Gregor, el telescopio solar más grande de Europa y está tan alto para evitar, por un lado, las turbulencias del calor, tener mejor calidad del cielo y, sobre todo, lo más importante, evitar las nubes. Si les apasiona la astronomía, sepan que puedan visitar el observatorio con cita previa y, de regalo, se llevarán estas estupendas vistas. Qué bien lo haces y qué bien te lo pasa afuera, Marc. Te vamos a mandar más veces a que hagas este tipo de reportajes. Bueno, tienes que hablarnos del tiempo, enseguida vamos a ver la previsión ampliada. Gracias.